Vente, vente ¿Qué onda, pa? ¿Qué haces? Ay, pues es que quiero mejorar mi apariencia Oye, pero si tú tienes un cuerpo común ¿En serio? Sí, como un marranito ¡No, espérate! Hoy les voy a enseñar a cómo destacar un pecado sin que se oiga de más Un poquito bastante bueno, la verdad Me hacen así ¡Ay! Y ya ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¿Qué es eso, hermano? ¡No, espérate! que bonito como se llama turco no usted guapo es un poeta es un poeta oyeron que aquí te cepió los dientes que no tengo casa no tienes casa y como te vas a lavar la trompa que el agua que no crees no no te creo ahora que traes hasta allá se oyen los pujidos esta cosa viene bien reducida pues que talla es mediana mamita eres xl para que la compañera habían de ponerse a trabajar en vez de estar chateando que es feo que sean así por eso el país no avanza manches vean el tamaño de esta cosa oye te puedes acostar aquí nomas para que vean el tamaño a la comparación mira vean en la comparación del tamaño de mi nueva pantalla con la de mi lavaplatos mi santa madre pidiéndome nietos y tú tragándotelos como jarabe para la tos boleto alわかroads clap ap ap